En una caja de fichas de póker hay solo fichas azules, negras y verdes, todas del mismo tamaño y gramaje. La probabilidad de extraer una ficha azul corresponde a 0,375. Dice, ¿se puede determinar la cantidad de fichas verdes? Si se sabe qué. ¿Qué nos pide? La cantidad de fichas verdes. Esa es la incógnita. Entonces, veamos con la 1. La 1 me dice, al extraer una ficha al azar de la caja, la probabilidad de que esta sea de color negro es 0,125. O sea, tengo la probabilidad de obtener una ficha negra de color negro que es 0,125. Ya. Tengo ese dato y ese dato, pero me falta la probabilidad de obtener una ficha verde. Y la podemos sacar de aquí, porque yo sé que la probabilidad de sacar una ficha azul más la probabilidad de sacar una ficha negra más la probabilidad de sacar una ficha verde corresponde a 1. ¿Ya? Y me parece que esto, eso, y eso lo tenemos como dato. La probabilidad de sacar una ficha azul es 0,375 más la probabilidad de sacar una ficha negra es 0,125 más la probabilidad de sacar una ficha verde corresponde a 1. Ya. Pero la suma de eso es 0,5 más la probabilidad de sacar una ficha verde, yo sé que es 1. Ya. Pero con la 1, yo sé que la probabilidad de sacar una ficha verde, si despejamos, es 0,5. Ya. Ese dato me lo da la 1. Ya. Y con eso no puedo hacer nada más. Tengo solo la probabilidad de sacar una ficha verde. Pero, en la 2 me dice que hay 160 fichas en total. Ya. Entonces, aquí le vamos a cambiar el número. Este es el 1. Y veamos qué me dice la 2. En la 2 me dice que hay 160 fichas. Entonces, 160 fichas en total. Ya. Pero, con eso no puedo hacer nada individualmente. Pero si lo adjunto, si se dan cuenta, aquí tengo la probabilidad de sacar una ficha verde y aquí tengo la cantidad de fichas en total. Entonces, lo que puedo hacer es multiplicar el 0,5 por la cantidad de fichas en total que son 160. Y 0,5 lo mismo que un medio por 160. Y eso es 80. Y me parece que ahí tengo la cantidad de fichas verdes. Ya. Ahí está la respuesta. Por lo tanto, esto lo puedo hacer sí o sí, juntando la 1 con la 2. Ambas juntas, 1 y 2, alternativa correcta. Ahí está la alternativa correcta. Es la C.